Hola mis amores, soy Jessy, quiero invitarlos a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, den like y comenten, y no se pierdan de todo el contenido que tenemos para ustedes. Escultura Radio, Ritmo 96. Déjame tranquilo muchacho, papá, paparazzi. Estamos de vuelta así en Cultura Radio, con paparazzi de Lady Gaga, mucha buena música, y mucho de todo tenemos en este programa. Aquí somos de todos, somos DJs, somos de todas las cuestiones. Recuerden señores que pueden sintonizarnos a través del live en YouTube, lo pueden encontrar como Cultura de O, también pueden sintonizar a través de Ritmo96.com, donde podrá escuchar la programación completa, y la buena música que se pone en esta emisora. Y síganos en las redes sociales, señores, compartan nuestros videos, compartan nuestros shorts, nuestros reels, todo lo demás, y usted va a saber lo que es bueno, ya que usted se va a encontrar con unas caras bellas de personas que son bellos, y que también hablan bonito, y obviamente se preocupan por su entretenimiento, y por que usted esté muy bien. Adonis Fernández, ¿qué tenemos para hoy? Ustedes saben que yo mirando en Instagram, nosotros el viernes teníamos un tema de esas cosas desagradables, ¿te acuerdas? Sí. Y nuestra compañera Giovanni ha hecho un cuento de que estaba en un avión, para el que se lo perdió, y tuvo problemas, porque ella le dio ganas de ir al baño a la hora de que el avión estaba a punto de aterrizar, y tú saben que hay unos movimientos extraños, y ella tuvo un accidente, con cosas fecales. Entonces, eso me llevó a que hagamos un spin-off el día de hoy, este lunes fecal, sobre... Ya comimos. Lunes fecal. Claro, claro, porque estábamos... Ya comimos, ahora vamos para afuera. Hagamos del dos. Esas ocasiones donde esa diarrea debarató ese coro, donde tú andabas en la calle, y tuviste que hacer la emergencia. Yo creo que hablemos de eso. Sí. ¿Cómo resolviste saber que te dio diarrea en el medio de la calle? Tú no sabes que a mí... Bueno, yo hice ese cuento hace un tiempo ya, lo he repetido varias veces. Ya usted sabe la veracidad de ese cuento. Y fue que yo tuve que ir al baño, y yo estaba en una cabaña con una muchacha. Fue triste su caso. ¿Qué pasa? Que gracias a Dios, la puerta... Esa parte yo creo que no la expliqué. La puerta era de esa, que no cierran completamente. La del parqueo. ¿Qué sucede? Yo le dije que iba al carro a buscar algo, pero yo me rodé por abajo de mi puerta, me metí en la de al lado, como era una hora que no había mucha gente, gracias a Dios, en esa cabaña, yo me metí en la de al lado, cerré mi puerta, y exploté mi baño. El teléfono suena, que suena, que suena, que suena. Y yo me devolví para atrás, aproveché y me bañé y bregué. Pero fue fuerte, dime a ver mi hermano. Me dice uno aquí en el lado de YouTube, que él lo hizo en una lonchera. ¡Empiado! Mira, mira. Yo... ¡Lonchera! Hablando de lonchera, mira, te la tengo aquí, la mía. Ay, Dios mío, papá Dios. Bien que la buscaste a Donnie. ¿Dónde estaba? Yo no sé si soy la mujer de las mil cagadas, pero a mí hoy, yo estaba con mi amiga. ¡Hoy! ¡Hoy! ¿Hoy mismo? ¡Hoy! Ya reincide en el problema del malo constantemente. Les voy a contar rápidamente. Hoy estaba con mi amiga y yo estoy tomando unas pastillas para poder ir al baño, porque no voy al baño. Ajá. Pero hoy en la calle me hicieron un pequeño efecto y justamente se me pierde el tique del parqueo. Jesús, santísimo. Ajá. Mi amiga y yo estamos en el proceso de que el tique, que la vaina, que el tique, el tique, el tique, el tique. A mí me entra como un escalofrío. Y una cosa, yo no me podía bajar del vehículo, señores. O sea, el tique no te daba tiempo ahí al baño de la plaza. Lo peor del caso es que estábamos enfrente de la puerta y el chico que me estaba solucionando el problema del tique se estaba aproximando al vehículo de tal manera que él podía vernos y yo salí del vehículo ya estaba ya en la parte trasera del auto. Ya va, ya va. Yo me paso hacia atrás, me paso hacia atrás, me bajo los pantalones y con una funda que yo tengo. Y tuviste que hacerlo ahí. Hecho mi asiento, el de conductor, hacia adelante y estoy atrás. Tú sabes, así como cuando van a hacer otras cositas, yo he aprendido, pero para hacer el número dos, he hecho mi asiento hacia adelante y cojo mi funda así. Pero cuando se acerca el tipo... Yo voy saliendo y cuando abrí la puerta, tú sabes lo que se escuchó, ¿verdad? Sí. Y el tipo se me quedó viendo y yo le decía, enfócate en mi cara, enfócate en mi cara, no está pasando nada. Dime qué es lo que tenemos que hacer y el tipo como que buscando señal. Y yo, veme, veme, veme. Y yo atrás así. Y se escuchaba y las puertas estaban cerradas y se escuchaba. Venía con amplificadores. Vamos a coger esta llamadita, este muchacho también. Buenas noches, cultura baño. Saludos, bueno, muchachones. ¿Cómo estamos, mi hermano? Bien, bien, bien. Oye, yo nada más me imaginé como una pista de embola, de tú, 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 tú. Esa misma pista fue la que yo estaba pensando. a mí yo creo que la más sádica fue una vez que fuimos para un el supermercado y comimos algo y eso me cayó mal, fue. Y yo tuve que ir al baño, muchachos. Y ahí mismo entró un pana a pegarse de la puerta que no sé qué él buscaba al lado de mi puerta, pero nada, yo tuve que aguantar más y hasta que el pana saliera y no hay una cosa que duela más que tú aguantaste una diarrea a punto de salir. Muchachos, yo crucé los pies, crucé los brazos, crucé de todo, con ese pana salió, nomás uno. Como si tú estuvieras encendiendo un motor y solté todo eso. Muchachos, liberados. Uno se siente, uno se siente como libre. Limpié, había poco papel de baño, gracias a Dios que me dio. Y ahí me lavé la mano y salí de ahí tranquilito como si en él. Que una de las cosas más difíciles, gracias hermano, una de las cosas más difíciles de tener diarrea es el hecho de que lamentablemente el papel de baño nunca es suficiente. Una de las cosas más difíciles fue que nosotros nos fuimos con los... Y se la llevaron, me imagino, en el carro. Ese pinito. Wow. En la puerta de atrás iba, yo la amarré, pero no la íbamos a tirar ahí mismo. Qué fuerte. Fue muy fuerte, fue muy fuerte. Nos la llevamos hasta la casa y bajamos los cristales y después yo he hecho perfume. Entonces... Ya no se mezcló, entonces... Olía bien la tropical, Olía, ese carro. Porque era piña colada, yo le decía, mira, de cabecera, de nota, tenemos olor mierda y luego tenemos piña colada. Unos toques florales. Con unos toques divinos. Qué difícil me la pusiste. Miren, mi gente, 809-531-9650, llámanos y cuéntanos esa vez que te dio diarrea en la calle. ¿Cómo resolviste? ¿Qué hiciste? Tú sabes que a mí una vez me sucedió y esta es una historia de mi niñez. Yo tenía diarrea y yo fui al colegio y yo estaba malo. Yo tuve que aplotar un baño en el colegio y limpiarme con la media. Fue a la hora de salida, pero obviamente quienes iban saliendo, porque ese baño, por algún motivo, razón o circunstancia, el techo de esa área era como de sin. ¿Qué pasa? No está pegado el concreto del sin. El concreto del baño no está pegado del sin. Acústico, acústico. Porque ¿cuál era la necesidad? Tú no vas a entender cuál era la necesidad de esto. Estamos en una casa con cuatro baños en la casa. Mi primo tuvo la brillante idea, loco, de hacer en el callejón de la casa. Jesús santísimo. Entonces, el otro tío del campo de cáncer lo puso a recoger la cola en la mano. Guau, qué fuerte. Eso fue un natanin day de ese tío, en verdad se pasó. Buenas noches. ¿Cuál era la necesidad? Buena, ¿cómo está? Sí, estamos bien, mi hermano. ¿Y usted? Un chef, ¿cómo es que es? Un chef team. Mira, te tengo un cuento. Esto me pasó hace años en la patria, en la patria. Yo estaba en un restaurante chino que me gustaba muchísimo. Yo sufría mucho el estómago en ese tiempo y siempre andaba armado con un papel, una vaina. Loco, andaba con una muchacha, una pan y tal. Y yo le digo, loca, hay que irnos porque, bueno, me están dando esos calles, y yo vivía cerca, relativamente cerca, como a 10 minutos de ese restaurante. Y yo, vámonos, 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 vámonos. Nos vamos. Loco, en pleno camino no aguanté, horrible. Gracias a Dios, gracias a Dios que yo me metía para la casa. Eso no era una zona transitada y casi no había carro. Yo me parqueo, me bajo del carro, abro la puerta de ella, la del copiloto, le digo, pásate para el volante, para el guía, dame ese lado a mí y me tocó hacer en la calle con ella viéndome. Wow. Horrible, eso fue horrible, bro. Eso fue, no, era eso o morirme de un cólico o lo que sea. Yo lo que le dije fue, ¿qué vamos a hacer? Pásame el papel. O hacerte insomnio. Yo te admiro. En esos casos lo que aplica es para perder un órgano mejor pierde un amigo. A ti. Yo creo que ese muchacho iba a decir algo. Perdóname, mi hermano, pero si seguía con el cuento de... Ya, tú sabes, tú sabes por qué a mí me pasó eso, porque yo me estaba burlando de ella, porque yo le di una pastillita de esa a ella. Muy fuerte. Ahora, para tú no, para tú no parar yo quiero dar un pequeño cuento que yo tuve cuando era pequeña. Yo tenía como ocho años. Estábamos en un cumpleaños. Yo siempre fui una niña un poquito retorcidita. Estábamos jugando y yo hice del dos literalmente en un callejón. O sea, estábamos en una fiesta, pero esto no es todo. Yo no me limpié. Ay. Y yo me fui y me senté en todas las sillas del cumpleaños. ¿De maldad? No, yo con mis trastornos. Yo estaba loca, yo estaba jugando, pero o sea, no me acordaba. O sea, que yo hice, simplemente lo hice. y mi tío junto con una muchacha hicieron, esto es arequipe, dulce de leche. Ay. No joda nadie. la fiesta olía a pura mierda encendida. Ay, mi madre. Y yo jugando la fiesta con el culo lleno. Mira, de heces por todos lados. Ay, mi madre, qué difícil. Pero muy fuerte. Buenas noches, cultura baño. ¿Qué es mi gente? ¿Qué es mi hermano? Bueno, el que me pasó en mi verdad un poco cómico y un poco loco. Mira, hace un año, tú sabes que yo, pero también en ese entonces yo estaba haciendo un trallado, tú sabes, para filmar mi vaina, bro. ¿Qué pasa? Que cuando tuve un trallado y están los cabros los jefes, ¿sabes qué? Son los jefes, hay que hacer el momento en que lo digan hay que hacer. Lo que pasa es que yo ese día salí como que es alto de la punción. Me comí unos bollos, manito, que fue como con huevo, manín, que me callé mal. Anda, el diablo. ¿Qué pasa? Que yo estoy en trallado y yo empiezo a tirar. Nada más tiré tres picheos, brother, y ese día era un trallado que para filmar y vaina, bro. Yo nada más tiré tres picheos, en mi mente nada pasó, hoy no filmo, pero me voy libre. Y cuando yo salí, que me embalé, muchacho, vamos a tu barba, porque es un monte, vamos a tu barba. Yo embalé, muchacho. Lo que pasa es que yo usaba dos bodys al tirar y yo cogí uno de esos porque era un monte y yo embalé para ese monte, muchacho. Y yo cogí uno de esos y me sopeé. El pantalón mío era blanco. cuando yo fui otra vez a pichar. Yo no sabía que yo estaba sucio, brother. Y te digo que fue que me di cuenta por el bajo manito que yo tenía encima, brother. Cuando me di cuenta del bajo manito, ¿sabes la vergüenza que yo pasé enfrente del mercado y todo el mundo de compay? Nada más por tu dedicación debieron de filmarte. No lo firmaron. Por tu dedicación, no, me imagino que no, porque dime tú a mí, buenas noches, cultura baño. Esa anécdota del pelotero, me acuerdo que yo jugaba pelota también y uno cuando muchacho, me pasó, porque yo empecé, creo que tenía siete, ocho años, y me pasaron una cuanta que se me fue, pero después uno se volvió experto, ya cuando era adolescente, once, doce años, ya uno sabía qué es lo que es. Pero oye, esa no es la anécdota, oye mi anécdota. Yo acostumbraba a comer mucho pesado los domingos, cenar o comer, lo que sea. Yo iba a los chinos y comía de todo. Yo soy carnívoro, como dije en el segmento anterior. Yo como de todo. El punto es que el lunes cuando voy para el trabajo, voy yo en mi carro y empiezo yo a sentir un alcohólico. Y yo ahí, mi madre, un alcohólico fuerte, así de repente, yo nada, ok, pasó. Después volvió alcohólico y yo sudando frío. Y yo ahí, mi madre, papá, yo andaba, o sea, yo viví en Villa Francisca, yo de allá le daba para allá, para Teleantilla. Y yo llegué, loco, en media hora con tu y tapón a las siete de la mañana. ¿Cómo lo hice? No sé. Pero yo le di este carro, muchachos, pum, pum, pum. y cuando llego al trabajo, adivina, por primera vez en lo que yo tenía trabajando ahí, la muchacha que abre el negocio no estaba ahí. Yo andaba a la crema, oye, yo arranqué para la bomba que estaba más cerca ahí y me dice, o sea, cuando me estoy parqueando, me dice un nuevo, güey, te parqueaste más, yo, me estoy cagando, mi hermano. Me metí para adentro para cosas de la bomba y cuando entro al baño de los hombres, no, ese baño está dañado y yo, güey, para el otro, cogí para el de la mujer, y no hay papel, no me importa. No importa, yo resuelvo. Ay, mi madre, déjame contarte esta, que esta fue mía. Ay. El año pasado, eh, yo asistí a la fiesta de esta bella empresa, Grupo Medrano. Ajá. Y estoy sentado en mi mesa tranquilo con mi hermano Alberto Vargas. Sí. Y vamos, y es la hora de comer. Pues yo me paro en mi buffet, me silbo pa, pa, me silbo carne, arroz, ensalada, carne, arroz, ensalada, y me siento y estoy comiéndome mi comida y veo que Alberto viene con su plato y me dice, un consejo de vida. ¿Tú sabes cómo le hablas? Un consejo de vida. Evita la ensalada del buffet. Pero tengo yo medio ensalada adentro de mí. bueno, está bien, para la próxima ya yo sé. Canta el Blachi, bien normal, subió Omega Tarima y estoy yo sudando. Todo el mundo parado mirándome y yo sudando. Y yo, ¿y ahora o nunca? Todo el mundo está viendo al maestro tocar. Yo me voy y dice así, sub, sub, y Omega, tururún, tururún, y yo, puapapapapapa, dándole ese baño. Y entra gente y sale gente y gente hablando por teléfono. Y yo así, yo bueno, Oye, en medio concierto de Omega Me lo tiré yo en el baño de allá 809-531-9650 Estamos hablando de esa vez que te dio Díaz Rey en la calle ¿Cómo resolviste? ¿Qué hiciste? Buenas noches Saludos, buenas noches Bueno, miren, yo tuve una situación Yo recuerdo que eso fue hace 6 años En el 2018 Yo estaba tomando una clase en un sitio Que está ahí en las Kennedy por Churchill Yo no voy a decir dónde es Porque ustedes se imaginan No la universidad El caso es que yo estoy desesperado en el lugar Y digo, wow, yo me siento mal Estoy sintiendo, usted sabe, las señales que dan los intestinos Y hago así rápido, que me voy para mi casa Que me voy para mi casa El desespero pone uno loco Y uno piensa mejor que ir a su casa Que se sube en un sitio ahí Oh, y yo fui al metro Y estoy en esa estación del metro Pegado de los barrotes grandísimos que tienen Que son coluna Que están en la estación del metro Yo estoy abrazando una vaina de esa Pero de palda, así como para contenerme Máldele todo mal Y yo, wow, Dios mío, qué difícil Y yo tuve que recurrir A decirle a uno de los seguros del metro Mire, joven Y no hay un baño por ahí Mire, que estoy desesperado Y eso es humillante Porque esta muchacha se veía bien Y me traen a mí como que Wow, joven, usted está complicado Y yo sudando frío Sí, por favor, auxilio, auxilio El caso fue que yo fui al baño Yo no andaba con papel Y una de las consejeras fue a ayudarme A llevarme el papel Así como que de lejito Como que yo soy un tipo que pide Al nomás me lo tiro así Y yo resolví Yo entiendo una cosa En el metro deberían de haber baños Digo yo, de uso público Porque a veces uno se está miando O algo así Pero los baños están cerrados Solamente por el empleado del metro Entonces, bueno, imagínate Pero esa vez sobreviví Gracias a Dios, mi hermano A duras penas, pero lo logró Ese muchacho la pasó difícil A mí me pasó una vez en el metro Y ese fue el viaje más largo de mi vida Y nada más faltaba una parada Para yo quedarme Suerte que donde yo me quedaba Era en Megacentro Frente a la parada La parada que está ahí mismo Frente a Megacentro Y cuando yo llegué Hermana, yo subí corriendo Al baño de Smart Fit Del que está en Megacentro ahí Y ese baño y yo Bailamos un bolero bien duro Porque yo estaba malo Fuertemente Buenas noches, Cultura Radio Buenas noches A mí Lo mío fue una muchacha Que le pasó un incidente conmigo En una caballa A ella Por resultarse Que nosotros nos involucramos Y después nos despegamos Porque se dio cuenta a su esposo Y después volvimos Porque ella me ofreció Algo prohibido Ajá Entonces, nada Arrancamos para el sitio Estamos matando ahí Y cuando voy a Comienzo el ejercicio Por la puerta número dos Pero estoy dando a ella FIFA, FIFA, FIFA Yo siento Algo frío Dentro Y yo Coño Pero no puede ser No joda Que esta mujer me va a hacer una aquí Y estoy ahí FIFA Y él estaba Es un algo frío Y que me topa a veces Y como Va, va Entonces yo digo No casi que saco El juidero Aparte de que salió Ramiado Como un helado de grasa Cayó un pedazo En la cara ¡Ay! ¡Bof! ¡Uy! ¡Qué golpe! ¡Guau! ¡Qué fuerte! Gracias mi hermano Fue una barbaraza No una barbaraza En mi momento No controla eso A veces Exactamente O sea, yo sé que hay un proceso De limpieza Que tú puedes seguir Pero mi hermana Pero si tú estás mala Tú estás mala Todo depende Pero si tú estás mala Cómo tú te pones a hacer Ese tipo de cosas Bueno, mi amor Ella quería aprovechar No, porque ella es una descarada Entonces que le gustaba Fuego con todo Porque... Mira, yo te voy a decir algo Yo te voy a decir algo El gusto no perdona Y honestamente Esas son cosas Que tú tienes que contemplar Que pueden suceder Yo, ¿qué pasa? Lamentablemente ¿Qué pasa? Entonces, no Yo espero Yo espero, hermano Que usted le haya manejado La situación de la mejor forma Y no le haya hecho sentir mal Porque son cosas que pasan No me ha pasado No lo he hecho todavía Gracias a Dios Son cosas que pueden pasar Pero se pueden evitar Yo estoy contemplando Que cuando me toque hacerlo Eso va a suceder En algún momento Yo soy una muchacha En el live Que me desaparezco De la fase de la tierra Mi amor Eso puede pasar Lamentablemente Pero al nivel de caer Un pedazo O sea, ya eso es otro nivel O sea, ella estaba mala 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 Desde antes Porque es normal Porque es normal Que uno se encuentre Con dos o tres Rampli y mazo ¿Me entiendes? Pero un pedazo Luis me representa Él dice Bueno, yo la meto a la ducha Y la doblo dentro de la ducha Yo también lo haría Claro que no Yo tampoco Ya, ok Ya pasó Ven, ven Cuando yo me fijé Sale nuevo Y ya Cuando yo me fijé Que el forro estaba así Vuelto un etc Yo lo que hice fue Cambié ese forro Tiré ese Vení de nuevo Y vamos de nuevo a la acción Porque ya lamentablemente Estamos ahí Hoy que vamos a hacer Buenas noches Últimas llamadas Elon, qué loco Dime Me pasó una Mierda Ahora mismo me acordé de eso Eso fue hace como dos semanas Brother Mira, yo actualmente Estudié en APEC Inglés, lo sabes Tú sabes El que sabe Hay un sitio de empanada Abajo Abajo Es como pocho O algo así Bro, es empanada de ahí No me gusta mucho Porque el queso Es como que crudo y malo No sé Y yo me metí O dos empanadas Con un jugo de limón Que eso estaba más agrio Manito Gracias a Dios ¿Qué pasa bro? Que yo No estoy Adobrado Hace lo mío En baño público Yo no sé por qué Yo no Como que me da vergüenza De que hay un baño De que una pelota Y no un bobo De una mujer No, no, no Y yo me comienzo Como a la 10 Y a la 12 Acabó Y ese fue Lo más largo de mi vida Dure de la 12 a la 1 Y yo vivo aquí Sencillo O sea que apetalejo ¿Verdad? En verdad Sí Y aquí Montro Y yo duré Si mentiste Yo sentía que Que Había pasado 5 horas Hermanito Porque que yo Entonces lo duro Es que El tazista Sabía que yo estaba mal Porque ahí Hablaban unos fríos Dentro de la barriga Y unos cólicos Hermanito Pero frío Frío Como que tú sientes Como que Una vaina Un vino Un parásito Tú dices Si no Tú dices Me voy a morir En esta vuelta Se va con Alien Romulo Brother Que Él me iba y se reía Y se me iba Aguanta Wey Tranquilo Que estaba llegando Y íbamos por ahí Por la Por la Ecológica Cabrón Él me decía Aguanta 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 Pero wey Que yo Era un cólico Que me subía Así Así El asiento Y el tipo Aguanta 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 Bobo Fue Cuando ya Entro aquí A San Isidro Ya Por fuera Por brisa Hay un camión De basura Parqueado Ay mi madre Brother Me tiré del carro Y me embaré En el camino Que me salen Un par de cositas Pero mira El lobo fue El viaje En el tapón De AP Para acá Yo no aguanto Está bien Gracias mi hermano Yo no aguanto eso a nadie Yo ande sea Lo hago Ande me dio Yo voy para allá Pues yo no voy a morir Tú sabes lo difícil Que aguantar Ese ramplimazo Cuando eso ya está ahí Óyeme Yo trabajaba de promotora En un licor Y estaba yo ahí ¿No? Y pasa un señor Va al baño En el baño Me dicen los muchachos Que hacen un reguero Después Pasa el señor Para el otro lado Y él lo iba dejando Los caminos De mojoncito Así Ay mi madre Así Óyeme Tuvieron que cerrar Tuvieron que cerrar El lugar entero Porque eso Lía Nada de todo Qué difícil Nada mi gente Si a usted le da Sus ganas de ir al baño Trate de buscar Un baño limpio Lo más cercano posible Para que usted Logre hacer su diligencia Y trate de no comer Cosas que usted No come muy a menudo Si usted no va a tener Un baño de confianza cerca Porque miren mi hermano Trate de no comer Será porque Cuando eso ataca Es porque ataca Quédese en sintonía Que venimos con más Cultura Radio Después de la pausa comercial No serán las mismas Y luego Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.